¡Suscríbete! ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Buen día, familia y familia, bienvenidos a un hecho más al estudio que estudió Y el día de hoy vamos de visita a una persona especial Por favor, claren bien las orejas y usen la autocrítica antes de empezar a hablar y escribir ¡Tonterías! Bienvenidos a un día de hoy estoy con... Jacqueline Jacqueline, ¿ apellido? Cabañas Jacqueline Cabañas, de barrio Brava Sí, 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 pero si tienes madre, ¿no? Sí, Cabañas tiene razón, pero es padre y madre Entonces, ¿eres Jacqueline? Pero soy conocida como Jacqueline Cabañas Jacqueline Cabañas, ¿cuántos es? 55 años 55 años Chetumal ¿Por qué eres diferente a todos nosotros? No, yo no me considero diferente, me considero más guapa que muchos ¿En serio? Pero no diferente, claro que no ¿Cuántos años tienes aquí viviendo en ese barrio? Como 30 años ¿En barrio Bravo? Sí, vine a barrio Bravo ¿Pero de dónde es exactamente Gaceline? De aquí, de la zona centro de la avenida Juárez ¿Cuál es su barrio? ¿Es Infernalo, Los Gorbojos? No, ahora es... Pero, pues creo que no tienes, creo que es colonia centro Sí, sí, ya tienes O es alfaro Alvaro, si quieres Alvaro, sí Alvaro Lo que puedo decir es que es a mi 70% No me voy a necesitar a mi mamá Ok Pero aquí en Alvaro Bravo, 30 Entonces, eres estilista, tú eres activista, estilista, maquilladora Todo Toda la dama Son model ¿Cuál están las historias? Es decir, tenemos que decidir a personas únicas y extraordinarias en la ciudad de Chetumal Y tú eres una leyenda Ante los ojos de muchos, de muchos y muchas Que pues, tú sabes, ¿no? Hay unos que están dentro y otros que están fuera del clóset Entonces, ya que lindo Pero hay unos que están de la comunidad y que están muy alejados del profesionalismo, de la ética De dejar bien el grupo De ser la comunidad no distinta Que tenemos más ventajas si las sabemos aprovechar Y que nos distinguimos más ante la sociedad si somos útiles ante ella Se trata de eso Ya que, ha sido difícil estar aquí como Chetumaleño, Chetumaleña Chetumaleña, soy mujer Yo me llamo Yacenil Caballero Ya eres Y en mi, en mi, en mi, en mi televisión de lector Dice que soy una mujer reconocida ¿De verdad? Exactamente Legalmente, pero yo ya, ya, ya Soy una mujer Ante las sociedades Pues un aplauso Legalmente estoy Yacenil Caballo Entendido ya Todavía el año pasado Ahora ya soy una mujer completa Reconocida Ah, bueno ¿Y qué te pasa eso? Todo, todo, toda hecha Eso mero ¿Qué puedes decir? Claro que yo no fui hecha Yo fui nacida así Claro Oye Solo me dio una ayudadita Uno nace o se hace O viene estigmatizado Cada gente que hace como ella Así como la vez se muere De verdad, tú crees eso Así como usted nace aquí Como se aposta Pero como usted que se llegó el momento de decir ¿Sabes que yo conocí que tal vez es otra persona? No, nunca yo se ha parecido a la persona que soy Es que de esto, te comento esto Porque habemos muchas y muchos Que no sabemos distinguir entre los físicos En esto de acá y en esto de acá La situación de distinción la tiene cada gente con su moralidad Pero uno como nacemos así somos igual que todos los seres humanos Interesante, interesante Oye, que lindo Con muchas cualidades, por supuesto No, no, pues mira Yo no sé cortar Para empezar, ¿no? Pero corta pelo es lo más fácil ¿Y qué es lo más difícil? Pues Las tinecitas, tintar el pelo Tener el trabajo y perdurar en el trabajo Y conservar un negocio Y conservar tu imagen Como dice el dicho No es difícil llegar sino permanecer Es correcto En cualquier profesión Es correcto Lo mismo es también en tu personalidad En lo que defines este Que vas a proyectar ante el mundo Ante los demás Tener un estilo propio En esta ciudad de Chetumal Donde es muy difícil Tanto los estereotipos Tú bien sabes el estigma que tienen a muchas y a muchos Por ser parte de la comunidad ¿Cómo has podido sobrevivir durante cuántos años de vida? Pues a mí La gente, la sociedad Siempre me trató mal Me trató bien, perdón Mal un poco las autoridades Eso es lo que es He estado un poco mal Pero yo Pero la gente no tiene No, no, no La gente de Chetumal Es de lo mejor Las autoridades son las que siempre están Las autoridades son las que siempre se oponen O hace el estigma como dijo Pero por supuesto que Si uno se meten problemas Sí, claro, claro, claro No, yo siempre me he mantenido al margen He vivido una vida normal He manejado también muy poco la fama No me gustamos a la fama que digamos He vivido una vida tranquila de mi trabajo Oye, aquí Cuando tú vas a seguir a la discoteca Claro No, yo nunca he sido este No les voy a ir a los santos Nunca yo Yo fui este El público Yo siempre fui artista 20 años Estaba que no hizo Y entonces Con eso no me quedó Ganas de ser El Y a los santos De ahí como cliente No, nunca Porque Te quería preguntar ¿Cómo le haces para ir Por ejemplo, los baños? Siempre he estado Como mujer Como lo que Nunca ha habido Ninguna rechazo Nunca de eso Se ha tenido Discriminación Nunca Y más como conozco A todos los empresarios ¿Qué puedes decir A los chicos Que solamente se acercan Un poquito Al fuera del closet Y vuelven No, no creo Yo creo que no tengo nada Que decir Al contrario Tengo mucho que admirar A la gente joven A la gente joven Que es más libre Que no ha sufrido Ningún rechazo Menos Menos que yo Por supuesto Menos que Otras generaciones Y yo me admiro Que tienen La inteligencia Y la libertad De elegir Lo que son Yo los admiro Y yo no puedo dar Ningún consejo Al contrario Yo me admiro mucho De las nuevas generaciones Como son Y que tienen Y que tienen todo Para ser felices Y la promesa Así como la aprovecho Yo también Pues Hoy te regresamos Seguimos al 18 Tú bien El primer corte Al estilo Porque tu mal Está todo mal Bienvenidos a la emisión Más al estilo Y el día de hoy Me encuentro con Jacqueline Cabañas Jacqueline Cabañas Una institución En toda nuestra comunidad Nuestra linda y hermosa comunidad 30 años cortando cabeza Oye 30 años en esta chamba Y estamos acá En los estudios El salón de belleza unisex Jacqueline Perfecto Oye Jacqueline Muchas aventuras Muchas anécdotas De chismes De barrio Y todo La mejor de todas No 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 Casi no Yo Yo lo que tengo Es mucho tiempo Descansar en mi negocio No Por eso Como institución De esta El salón de belleza Jackie Que has cortado No solamente Pero Haces ¿Cómo se llama esto Cuando es Mis universos Que hace el fashionista Haces look Como si Como Yo una vez Concurse En el primer concurso De belleza Gay Y nada más Esa fue Múnica experiencia Que tuve Pero Si he maquillado Por la novia Cistañera Para Antes Que se usaba mucho Para las Las escuelas Para las graduaciones Pero Pues Es parte del trabajo Es Lo bonito Eso viene El día de hoy Y si ya no lo traigas Tradiciones Chetumaleñas Hoy Bajo la luna Bajo la luna De esta Juan De esta Juan De esta Bautista Que pase Con pocas Mis clientas Pero Tengo Que tienen fe En la luna Y lo hacemos Aquí Bajo la luna Es también Cultural Mi negocio La gente Me pide Que vayas De domicilio También Voy a Asustar Para peinados De novias Teléfono 9 83 15 7 94 17 Perfecto No, no Para que la gente Sepa Te lo que pone Bajita Aquí abajo Vean El número Para Contatar Directamente Con Jacqueline Esteticista Le dicen Ahora Pero yo soy Estilista No, pero Cabañas Hay Jacqueline Hay Jacqueline Sí, hay Jacqueline Por ejemplo Estrada O la que es Directora de Cultura Jacqueline Estrada Claro, nada Que ver Oye Jacqueline A mí me ha Llamado Mucho la atención Porque llevas 30 años En este negocio ¿Qué tanto Has visto Jacqueline? Para mí es poco Me faltan Como 30 más 30 más ¿Qué tantas Visto En este mundo Del Kung Fu Del Modelaje Del Pachoridros Y de la Comunidad Cosas Extraordinarias Y esto No, todo Normal Yo no he tenido Una vida Como Extraordinaria A contar No es Muy sencilla Nunca me han Gustado Los Escándalos Pues digo Eres Una institución Hay De Estos Sabes Era De Las Como que digas Se metió En problemas Que porque Ahora está buscando La autoridad Que porque hizo Nada de eso Trato de estar Siempre Fuera de cualquier Situación mala O poco conveniente Para mi trabajo No No tengo necesidad Todo bien Con nuestra linda Y hermosa Bella comunidad Si te tratan bien No te denigran No te insultan Nada Nada Cero Nunca La gente Chetumaleña Creo que es de las mejores Sociedades que hay En cuanto A las familias Como tratan A las comunidades Pequeñas comunidades ¿Cómo le dicen? La minoría La minoría LGTB Si Y ahora pues Reconocida Por la sociedad Por el presidente Que hizo esta ley Que ahora es gratis El reconocimiento Como mujeres Y Pues eso es lo que Se agradece También mucho Porque Y eso sucedió En este sexenio ¿No? Este gobierno De nuevo De la cuarta ¿De qué le llaman? Todo Yo con otro gobierno Nunca he tenido nada Yo con López Obrador Es que veo Muchas cosas Pues todas las cosas Que se escuchaban Oye de veras Solo con este presidente La se viste yo ¿Te has dado cuenta Que nuestro presidente Parece que está lavando dinero ¿Dónde saca tanto dinero Para ir a los pobres? Pues ese dinero Que no se roban Los políticos Y lo que ya no se les paga A los expresidentes ¿Te das cuenta? Y lo que ya no se lleva Este Josefina Vázquez Mota Los calderón ¿Sí? Los pobres Los presidentes corruptos Para que veas cuánto se llevaban ¿Tú estás a favor De que se les haga Y se les injusta? Por supuesto que sí Yo quisiera Que devuelvan Todo lo robado Que queden en la ruina Ellos Como Como un castigo Por la traición Que hicieron A los mexicanos Y a los locales A los políticos locales Porque los de acá Ya viste como Pues peor A ellos Pero les debe De pasar Pero que devuelvan todo Y que se queden Como llegaron Sin nada ¿Verdad? O sí Hace como le damos Jackie Yo no soy nadie Ni nada para pedirte Y que lo hagas Pero créeme Que en nuestra audiencia Hay muchos chavos Hay mucha gente Que le encantaría saber más No por morbo Simplemente Tú eres una persona Extraordinaria Y especial Dentro de toda nuestra sociedad Por diferentes O como le quiera ver La gente como eres Como Es y has crecido Hay jóvenes Dentro de nuestro Te digo De nuestra comunidad En el medio Bueno De las redes sociales De la comunidad Que están creciendo Muy bien Yo los admiro mucho Yo siento Algo que les digas Yo siento Que ellos Crescen con más libertad Con más Con una moralidad Más abierta Con más apoyo De sus papás ¿Cómo eran En tus tiempos Sin internet Sin Facebook ¿Cómo le hacías? Pues Era más sencillo ¿Por qué no salió Uno de closet? Ya te veían Tus papás Y yo no te decía nada No te espantaban Ni nada Es que lo feo Es que tengas Que pedir permiso Yo no sé Por qué se tiene Que pedir permiso Si no le pides Permiso ni a Dios Porque Dios Te regaló La forma de ser ¿Cómo te lo vas A decir? Oigan hermanos Deme ustedes un permiso Oigan mis papás No Al contrario Y ahorita La diversidad Es tan amplia Y todo tan bonito Que puedes probar Lo que tú quieres Y regresar Al género Que tú desees Es muy difícil Como yo Que elegí De toda la vida Desde los 14 15 años Ser una mujer Es difícil Desde los 14 Ya venías Desde los 14 Hasta ahorita En ese sexenio Desde los 14 Estoy luchando En una forma De vida De mujer No que es algo Que entro Que me pongo No No Tú desde 14 Decidiste Y no Yo no veo Una diversidad Así que yo Tenga diversidad No Yo solo tengo Una sexualidad Que la también Bien Es muy difícil No no El reconocimiento Bueno Yo Para mí fue fácil Lo veo Ahora difícil Porque veo Que a veces Muchas mujeres No aguantan Tienes mujeres Pues creo que Fue muy difícil Para mí Oye Hice algo difícil Oye Yagi A mí me sorprende Lo que me acabas De decir Que con este sexenio Del presidente López Obrador Te cambiaste Totalmente Y eres Un hombre Verdadero Verdadero Queimero Femenino Felicidades Por todo Por lo que has logrado Porque no todos Se avientan el paquete Porque Tienen problemas En casa En el trabajo Y sigues Haciendo una mujer Totalmente Autónoma Su propio ingreso Su propio trabajo Produces Lo que consumes Libre de tener Guau Por eso te digo Ese sería Para mí El mejor Claro ejemplo De que Si se puede vivir En esta comunidad De diversidad Social Y tener A una persona No de transgénero Sino una mujer Que se sienta Como tal Exactamente Y que el día de hoy Pues independientemente Si viene el vecino O alguien A gritar Felicito O insultarte Pide que te desconoces Como tal Y lo bueno Es que la presiden Bueno No lo tolero Y si alguien Me lo hiciera Pues inmediatamente Llamo a la policía A mí siempre me ayudan Perfecto Siempre me ayudan Porque ya me conocen Y saben Que yo Me doy un lugar Que nadie Me lo debe de romper ¿Cuántos años Sin ofender? 55 años Yo sé que a las damas No se las pregunto Soy 1666 ¿55? 14 de febrero De 1965 ¿Ya te fuiste A poner la vacuna? Sí, sí Mis dos vacunas ¿Y cómo fuiste? Así con tu nombre real Con tu credencia De elector Con mi credencia Que está No me diga ¿Qué fue eso? ¿Qué chilin? ¿Cómo se me ha pedido? Trapito Llevé mi sombría Pero nadie dejó Que la usa Porque me ha tratado Muy bien Perfecto Jackie, pues ¿Qué te puedo decir? Amigos, pandillas, familias Y médicos Cuando tengan ganas De cortar Hacer un look Así especial Amenamente Véngase Haz un rol Acá con Jackie Porque les va a dar Va a ser muy artesanal Exactamente Oye, ¿qué tal? Haces el bigote Oh, sí, sí ¿Tienes un bigote? Pues ahí está Jacqueline Hoy va a tener un bigote Ella Ese bigote Podemos hacer Es un permanente Guay Pues ya está Hoy no hacemos El trabajo Pues Gracias por seguir Con nosotros Continuamos Yo te aconsejo Como por acá Ándale Sí, quítale todo Es como está Por acá Toca lo que estamos Sí, sí Tócalo Sin confianza Véalo Véalo No, no, no Véalo Ahí está ¿Lo ves? Ya aquí Despúntalo Tú sabrás A dónde hay que importarlo Tú eres la buena Acá Yo no te puedo opinar Ya me cortaron Tanchito así Mira Mira qué bonito quedó Es que es un Ay, ¿sabes? Claro Sí, usted ya se ve sano Sí, hombre Tiene horquillas Sin chingar Desde cuando no me corto el pelo Oiga, pero yo no sabía Que usted No le tiene miedo a nada Se mete en el mar Se mete en el Sí Pues mucho aguanta ese pelo Porque el pelo Pues ya me acostumbré a lavarlo todos los días Ya Oiga Y cada cuándo hay que lavarse Y cada cuándo hay que lavarse Pues yo toda mi vida Cada fin de semana me lavo el pelo Ah Yo me fui cuatro años con un futbolista Yo me casé en el 99 con un futbolista ¿Eso no sabía de tu vida? Y este Y de blanco Me hice mi boda y todo De verdad Que tendrás fotos ya para poner La policía llegó a querer no hacer el escándalo de mi casa ¿Cómo? Sí Te prohibieron casi casarte, ¿no? No A mí nunca me han prohibido nada Y nunca he pedido permiso para nada Ok ¿Y entonces? Llegaron allá Pedieron el 6 de casa Llegaron a la boda, ¿no? A la fiesta No Llegaron a hacer un escándalo En la boda Ok Y por supuesto que yo no nos dejé entrar ni nada Sí dejé que haya el escándalo Porque pues ese era el chiste Que suene ¿Te separaste entonces? No Pues se fue como era una cosa así que no valiera Espérate hija Ven para acá Déjatelo ahí Terminó El amor se acaba El amor es Es bonito ambiental Mientras dura Así es Pero Son experiencias Entonces estás Felizmente separada Divordeada No, eso hace muchos años Pero yo este Con esa muchacha Pues fue una experiencia La edad Cuando Viene de edad Todo es bendición Y la vida Y la vida Hay que vivirla también Como termina Nunca hay que arrepentirse De lo que uno hace Eso es bueno Bueno Mientras sean cosas buenas Porque yo te he prestado el corte De las drogas Del alcohol Eso conmigo no Sí, también Estos chelitas Pues a veces Sí, sí, sí Pero antes Ahorita ya no Ya no Ya no Ya no Lo siento muy feo Sí Todavía tiene su forma De desarrollar su personalidad Sí Yo sentía que no me iba con mi personalidad Él está con la copa Claro O con un vicio feo ¿Cuántos años tienes Dándole la estética Al cabello? 30 años 30 años Bueno, 30 años Que llegué aquí en Barrobrado Desde acá Que pusiste Aquí tu No, ya empezó Al lado del hotel Martes Hace 30 años Aquí en esta casa Llevo como 15 Sí, sí 12, 15 años Pues acá tienen Su estética ¿Verdad? Sí Papá Tengo muchísimos Su estética Mamá Soy una persona Mega floja también Órale Entonces Así está la cosa Ah, qué bonito pelo Ahora sí ¿Verdad que sí? Se puede decir Que está muy sano Pelo de hombre, ¿no? Así como lo tienen Todos los machos Oiga, poquitito Le quito de cara Dale, tú Dale Este es el bigote De Jackie ¿Lo quito ese De pa' Sabía, ¿no? No, sí No, no, no Desputaría Sí, sí, sí Sí No Un día Un día Un día Lo veo como que está Delgastando En ese Estadano ¿Qué? Como que está acercatando Ay, eso está No, qué no pasa ¿Cómo ves y pintamos La barba de Ay, que se imagina De platinado ¿Cómo estás Pariandadito? ¿Tú crees? De platinado ¿De qué? De Colombia Se le va a maquinar 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 No creo Yo digo Que los que le dan miedo Son los que exponden Otros secretos No, a mí Mucho hombre Muy varonil Se me acerca La mayoría Mejor dicho Los más machos Se me acerca Los que están medio Así escondidos Eso me repelen Me odian Me creen ¿Qué te puedo decir Los más machos, ¿no? No, yo desde que veo Que se me dio frunce Ay, digo Este Le pica El 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 orgullo El orgullo Muy bonito Muchas gracias Ya que al contrario Mira No, no pasa nada Mira El Vigo Y sin querer La Sí, la La magia Dice Que le llegue La magia Amigos Pandillas, familiares Y amigos Cuando puedan darse el lujo De darse una buena Una Tuineada Así como me la acaban De pasar el día De hoy Vean Todo un machín Gracias a Jacqueline Pásense aquí Por la Calzada Veracruz A donde Ahorita Ante Personas Calzada Veracruz Con universidad En la mera esquina Van a encontrar Estética Jacqueline Recomendado Cuflur Corte de pelo Depilados Miren Por favor Pasen al teléfono 983 15 7 7 94 17 Aquí con Jacqueline Ya aquí Algo que les quiere decir A nuestras cámaras Pues que todos Están muy bienvenidos Y gracias Por su tiempo Y yo pues Les agradezco Todo lo que me han dado A nivel Económico En general A toda la gente Que ha venido conmigo La gente Que me ha apoyado Y los bendigo mucho Que les den Mucha salud Que no caigan En malas Costumbres Y eso es todo Que les vaya muy bien Bye Adiós Y aquí Bye Bye Pandillas Familias Amigos Continuamos Gracias por seguir Con nosotros Gracias por ver Gracias.